¿Qué es el Centro de Salud? Es importante, ¿no? En este barrio estamos en Julián Morres, igualdad, ¿no? Igualdad para todas las vecinas y vecinos de esta zona, de este lugar, de esta localidad en función de la atención en materia de salud, ¿no? Y el agradecimiento a todo el personal de salud por el esfuerzo que ha hecho durante el año pasado, por el esfuerzo que está haciendo también en estos momentos en donde estamos viendo un rebrote y bueno, y estamos vacunando también, ¿no? Pero en definitiva, digo, la situación sanitaria haciéndonos cargo y bueno, la mejora de la calidad en la atención en materia de salud pública a partir de la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de trabajar junto a los municipios y bueno, y poner en marcha esto que está tan lindo, que nos pone en un lugar más que importante, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos, de la inclusión, de las necesidades básicas que tienen nuestras vecinas y vecinos. Muy contento de estar en esta inauguración y también renovando el compromiso del gobernador con la salud, ¿no? Que lo dijo desde el primer día en la campaña que uno de los pilares del gobierno de la provincia tiene que ser la salud, que hoy nos permite estar inaugurando este nuevo centro de salud, modificado, mejorado y con mucho trabajo, compromiso absoluto que tiene Juanchi con el municipio y con todas las localidades del municipio que permite tener estas obras. Tenemos muchas licitaciones en curso, creo que hace a la mejora en la calidad de atención a todos los bonaerenses, a toda la gente de Durlingham y también a los profesionales, a los trabajadores de la salud que en un momento tan difícil, ¿no? Y en un año de pandemia donde la verdad que han dado todo de sí, tratar también de generar un lugar de trabajo más acorde a las necesidades que ellos tienen.